La nueva modalidad de las autoridades migratorias parecen ser espacios recreativos y de diversión un agente de FWC en Florida llamó a la patrulla fronteriza. Foto, archivo compartir imagina que te preparas para pasar un día de playa relajado en un parque estatal y poco después de arribarte topas con la pesadilla, terminas en las garras de la patrulla fronteriza, CBP, y de la migra, servicio de inmigración y aduanas. Lo anterior no es una historia de ficción, es realidad. Ya son dos los casos denunciados de inmigrantes sin identificación válidas de Estados Unidos que son detenidos por las autoridades migratorias antes de acceder a estos espacios. De acuerdo con Univision, a través de la plataforma Reporte del Odio, la primera de las detenciones ocurrió el 4 de julio. Ese día, el colombiano Carlos Rueda acudió con su esposa Viviana a la zona recreativa, cuyo nombre no fue especificado, y la agente Rebeca Thames le pidió que estacionara el vehículo y le mostrara sus credencial. Al no quedar satisfecha con la documentación presentada, ya que no era uno nacional, llamó a la patrulla fronteriza. La misma situación sufrieron el venezolano, Javier Herrera y su esposa, Bárbara, pero el 21 de julio. A pesar de que Thames es una vigilante en Florida de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre, FWC, y no se supone que responda a las autoridades migratorias federales, hizo precisamente lo contrario. La EFWC justificó el proceder de Thames, ya que estaba cumpliendo con su trabajo de chequear las placas de los carros que acceden al parque. Si durante una inspección o interacción legal, un individuo no puede probar la documentación verificable de su identidad, el agente de FWC podía comprobarlo con alguna agencia estatal o federal, dijo a Univision el portavoz de la institución, Rob Klepper. También explicó que, si las autoridades migratorias piden mantener detenida a un persona, el agente estatal debe cumplir la petición hasta que lleguen otros oficiales. Además, el vocero argumentó que, en el caso de Rueda, su licencia llevaba 10 años vencida. Ahora ambas parejas permanecen detenidas en el Broward Transitional Center, a pesar de llevar más de 15 años en Estados Unidos. Mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo. 28 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Trump lanza nueva advertencia a inmigrantes indocumentados 29 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Trump amaga al Congreso con cierre de gobierno, si no 29 de julio de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Tres errores fatales que te pueden hacer perder tu green card 27 de julio de 2018 ¿Cuáles son los juguetes sexuales más usados por los hombres? 22 de enero de 2018 Indocumentados iban a la playa y le llaman a La 28 de julio de 2018 Los mejores siete productos religiosos para mantener tu hogar bendecido 26 de julio de 2018 Trump ha reunido a muchas familias inmigrantes Pero, ¿qué pasa? 28 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Inmigrante pagó más de 10 dólares para obtener green card Pero, ¿qué pasa? 29 de julio de 2018 4 tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Nos tratan como ganado Periodista mexicano becado en Estados Unidos Denuncia 28 de julio de 2018 INogyentro ¡Sí! 90 de julio de 2018 20 de julio de 2018 La clave de 2018 Quoce de 2018 6 de julio de 2018 Para piëntre Sienta 9 de julio de 2018 ¡Gracias!